Hace poco tiempo nos preguntábamos qué pasaba con la salud de Dolores Fonsi, porque en algunos medios se había publicado cierta preocupación. Se había manifestado esto, los titulares decían preocupación por la salud de Dolores Fonsi. Ella se enojó en ese momento y dijo, paren un poco, dejen de hablar pavadas, como que los periodistas seamos un poco más respetuosos. Los amigos de Dolores Fonsi, gente cercana, por ejemplo, Griselda Siciliani, no negaron que le pasara algo. Ella en un tuit puso, no, no me pasa nada. Lo cierto es que no estaba preparada todavía para contar lo que le estaba pasando y esta madrugada lo publicó en sus redes sociales y es un llamado de atención para todos nosotros, para que tomemos conciencia sobre el cáncer de mama. Vamos a leer el mensaje de Dolores Fonsi, lo que ella publicaba en las redes sociales. Decía esto, el 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable. Está muy bien eso. Sí, justamente esto haciendo alusión a los medios que en cierto momento fuimos invasivos. Algunos periodistas habían sido invasivos porque la vieron en el Fleming, que había estado internada, entonces empezaron a hablar sobre ese tema. Mirá, dice, si tocas una bolita en el pecho, anda a hacerte un chequeo, que el tiempo es oro en estos casos. Y si a vos te cuesta aceptar el peligro, contale lo que tenés a alguna amiga para que insista por vos. Ahí agradece, me tendrás más tiempo haciendo de las mías. Y también es muy afectuoso, gracias a los míos por llorar conmigo y acompañarme. Bueno, es un mensaje.